Me llamo Cristina Martín Prieto, soy de Sevilla y juego delantera. Bueno, yo veía a mi hermano grande detrás de una pelota y que le sonreía y que le hacía feliz, pues yo decía que yo también quería, ¿no? Fui a probarlo una vez y efectivamente me gustó eso y le di a mi padre que me apuntara en el equipo que había allí en el barrio. Al principio juegas con niña hasta que tiene la edad ya para pasar por femenina y jugué en unos equipos antes de aparecer en el Sevilla, es Vilias-Rosieres, ya después terminé en el Sevilla, cinco años y actualmente llevo ya cuatro en el Sporting. Este año el grupo está muy bien y es un gusto estar aquí porque te hace sentir como en casa, yo que soy de fuera, por ejemplo, te hace sentir como en casa y es una alegría estar en un grupo de humanos así. La verdad ahora mismo la más importante es la Copa de la Reina y lo que sentí fue alegría porque me hartí los dos goles de la Copa de la Reina y es una alegría, una satisfacción. Yo soy una chiquilla humilde que me he dejado la piel por el Sporting y siempre intentando luchar cada balón que me han mandado y corriendo lo máximo posible.